La hidromiel está considerada en muchos sitios la bebida alcohólica más antigua de la humanidad. Valhalla es el paraíso de los vikingos. Allí cuando los vikingos morían en batalla, llegaban al Valhalla. Su paraíso, su cielo, donde eran recibidos con cuernos llenos de hidromiel. Nosotros siempre hemos sido... nos ha gustado la historia, pero sobre todo nos empezamos a conocer porque nos gusta mucho la temática del mundo de los juegos de rol, el mundo de la sección de videojuegos y demás, y a partir de ahí fue donde conocimos la hidromiel. Totalmente artesana. Es una bebida fermentada, que son las bebidas naturales que empezaron a hacerse primero, y la fermentación viene de que una bacteria de la levadura saque lo que es el alcohol a través del azúcar. La miel es la mayor concentración de azúcar de la naturaleza. La hidromiel era la bebida que se consumía en el Imperio Romano, en la Antigua Grecia, y fue así hasta que llegó el cultivo de la vid. Aunque, por ejemplo, grandes personajes como Julio César mantuvo la hidromiel como su bebida preferida. Las proporciones de miel, el tipo de miel, la temperatura de cocción del mosto, la temperatura de la fermentación... Entonces son muchas variables que hay que ir teniendo en cuenta en todo el proceso para hasta poder conseguir que dé ese sabor, que dé ese olor, esa textura. Nosotros tenemos cuatro variedades que van de secas a dulces. Nuestra doble miel, por ejemplo, recuerda, pues es eso, como un vino dulce, una mistela, pero sigue siendo blanco. No es un Pedro Jiménez. En Valhalla, en cinco años, queremos que esté estabilizada como bebida de consumo en España y ya tener al menos una pequeña distribución, por lo menos europea. Tenemos la ventaja de que somos los primeros productores de España de hidromiel oficiales. Queremos hacer algo distinto, que no se hubiese hecho. Y si salía bien, pues que salga bien y recogeremos nuestro trofeo, ¿no? Y si sale mal, pues bueno, intentamos por lo menos hacer algo diferente.